1903 era el año en el que se creaba el Colegio de Enfermería de Valencia. Son ya 116 años de historia donde la organización colegial ha tenido un papel fundamental para la evolución de esta profesión. En 100 años la profesión enfermera ha pasado de ser un oficio a ser una profesión. Eso es un tránsito importantísimo, como es lógico en la profesión. Y luego lo segundo que me parece relevante es que en toda esta evolución, quien ha estado unido a la enfermería como la sombra al cuerpo ha sido la organización colegial. Más de 100 años de historia de los colegios profesionales, en los que la enfermería ha vivido un proceso de profesionalización gracias a estas organizaciones que han jugado un papel muy importante. Si mi abuela hubiera sido enfermera, hubiera estudiado con Federico Rubio y Gali, en el año 1896, en la primera escuela de enfermeras. Y para ser enfermera entonces se la pedía saber leer y escribir. Y las cuatro reglas de saber sumar, restar, multiplicar y partir. Que entonces no se usaba ni el término dividir, sino partir. Hoy, si mi hijo fuera enfermero, estudiaría en una facultad de enfermería, con departamentos enfermeros, con catedráticos enfermeros, con profesores enfermeros. Son, de hecho, ya directores generales, consejeros de sanidad, diputados. Tú fíjate de leer y escribir a estar a las más altas instituciones de la sanidad española. La gente tiene que acostumbrarse que la enfermera, con sus consejos, lo que está potenciando es la autonomía personal. Y, por lo tanto, para nosotros es fundamental que la profesión haga lo que tiene que hacer y, sobre todo, que la sociedad se dé cuenta de que la única forma de mantener el llamado estado del bienestar pasa por apostar por enfermería. Fue en la década de los 50 cuando se unificaron las tres profesiones, practicantes, enfermeras y matronas, gracias a la propuesta del Consejo General de Colegios Oficiales de Practicantes de España y que denominó bajo el título de Auxiliar Técnico Sanitario Único. Evidentemente, antes de que hubieran sindicatos, antes de que hubieran asociaciones, estaban los colegios profesionales. Por lo tanto, algo tienen que haber hecho los colegios profesionales para el desarrollo de la profesión. No es lo que hubiéramos querido. No estamos en una situación como la que hubiéramos querido en muchísimas cosas, temas de especialidades, temas de ratios, muchas veces incluso de responsabilidad con ese decreto del 73 que hay que abolir. Pero sí que es cierto que la historia de la profesión va vinculada, efectivamente, a los colegios y a aquellos que hace más de 100 años tuvieron la iniciativa de asociarse para crear lo que hoy en día es una profesión. En la actualidad, la apuesta de la organización colegial por el grado de enfermería y la aprobación de las siete especialidades. Aunque todavía quede mucho camino por recorrer, lo que está claro es que la enfermería ha pasado de ser un oficio a convertirse en una profesión.